Cambios votados en la legislatura porteña y esto tiene que ver con el régimen de licencias por paternidad. Los empleados públicos de la ciudad se van a poder tomar hasta 75 días corridos tras el nacimiento del bebé si ambos progenitores trabajan para el gobierno porteño. Esto es en líneas generales. Los puntos centrales son que la licencia por paternidad pasa de los 10 o 12 días actuales a 15 más otros 30 corridos y remunerados que la persona podrá tomar durante el primer año de vida del bebé. Además, la madre, si también es empleada pública porteña, podrá transferirle el último mes de licencia por el posparto al padre, lo que llevaría, entonces ahí sí, la cifra que dimos antes de un máximo de 75 días para el padre. Se supone que todo esto tiene que ver con la intención de estos cambios que son esenciales, indica lo que se ha votado en la vida familiar, como también las licencias por adopción para ambos progenitores, las horas disponibles para la lactancia en caso de las mujeres policías, por ejemplo, y el tiempo para asistir a los actos escolares. Esto es el nuevo régimen de licencias en la Ciudad de Buenos Aires.